Ven y descubre qué hacen los investigadores de la ULS y explora junto a nuestras conductoras Sue Ugalde y Marcela Pastel lo último en ciencias y tecnologías. Sintoniza ciencia, un espacio de conversación para compartir conocimientos que mejoran la vida. Hola, hola. Bienvenidos al quinto episodio de Sintoniza Ciencia. Este es un espacio dedicado a la divulgación científica de la Universidad de La Serena. Soy Sue Ugalde y junto a mi amiga y compañera Marcela Pastel damos inicio a nuestro programa. Hola, Marcela. Cuéntame, ¿con qué nos vamos a sorprender hoy? Sue, ¿sabías que hoy en día existe una gran preocupación por las especies que viven en hábitats fragmentados y para que permanezcan con vida, la conectividad del paisaje es vital para su supervivencia? También leí en una investigación muy interesante que uno de los factores causantes de la desaparición de este tipo de especies en nuestro país es la carretera Panamericana. Mira tú que es una de las más transitadas. Y una de las causas lamentablemente sí es el patropeño. Sí, fíjate. Y de esto y más vamos a conversar en el episodio de hoy que se ve muy interesante. Vamos a hablar sobre los guanacos que son mamíferos propios de América Latina y que viven en la zona norte de nuestro país y que lamentablemente son considerados una especie en peligro de extinción. ¿Qué te parece, Sue? Me parece fantástico. Esto nos inspiró a compartir el día de hoy con una gran investigadora que se ha dedicado a estudiar estas especies y justamente quién nos hablará de este tema. Ella es la doctora Mara Espinosa, investigadora del Laboratorio de Ecología y Genética del Paisaje de la Universidad de La Serena. Hola Mara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Saludo a toda la academia y a todos aquellos que están vinculados con nosotros en esta iniciativa de la Oficina de Divulgación y Difusión de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad de La Serena. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Mara, a ti. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Este tema nos interesa demasiado, así es que vamos al grano, como dice mi querida amiga Sue. Sí, sí, así, tal cual. Leímos en tu investigación que estudiaron la conectividad paisajística entre poblaciones de Guanaco en una regionaria de Chile. En base a ello, comencemos. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta investigación? Porque ¿ya finalizó o aún está en desarrollo? Cuéntanos un poquito más. Bien, la investigación ya finalizó su primera parte y nuestro objetivo principal en esta primera parte fue determinar el grado de conectividad del paisaje para el Guanaco en el centro norte de Chile que corresponde a la región de Atacama y la región de Coquimbo. Y además de eso, evaluar el efecto sobre la diversidad y la diferenciación genética de las poblaciones. Aquí vale la pena mencionar un poco para que haya más claridad que la conectividad del paisaje es una característica intrínseca del paisaje y hace referencia al grado en el cual el paisaje facilita o dificulta el desplazamiento de los organismos. Entonces ven que el concepto es bastante diferente a la idea inicial que se nos viene a la mente cuando nos mencionan la palabra conectividad. En otras palabras, nosotros quisimos valorar los niveles en los cuales el paisaje actual del centro norte de Chile influye sobre el desplazamiento de los guanacos y esto nos daría indicios del estatus de conservación de estas poblaciones en la región. ¿Y por qué nos daría esos indicios? Podemos preguntarnos. Bueno, porque movimientos exitosos de los organismos, movimientos exitosos de dispersión, influencian procesos ecológicos y procesos evolutivos. Desde una perspectiva ecológica, la dispersión influencia la dinámica de las poblaciones, la distribución de especies, ya que el movimiento se hace a escala temporal y a escala espacial y eso incluye, no sé, actividades rutinarias como forrajeo o actividades ya más complejas como migraciones estacionales y eventos de dispersión permanente de un lugar a otro. Y desde una perspectiva evolutiva, la dispersión exitosa de los organismos influencia los niveles de flujo génico entre poblaciones. ¿Y qué es esto? Es el intercambio de genes entre poblaciones. Es decir, los organismos se desplazan también en busca de pareja y cuando haya apareamientos exitosos entre individuos de la misma especie pero de diferentes poblaciones, a eso le llamamos flujo génico. Hay un intercambio de genes y este flujo génico es una de las fuentes más importantes de variación genética. ¿Y por qué nos interesan poblaciones con una alta diversidad genética? Porque este pool genético, digamos, es el tesoro que tienen las poblaciones y que les permite superar eventos aleatorios como enfermedades, cambios bruscos de las variables climáticas o de variables ambientales. Mientras que poblaciones con baja diversidad genética, es decir, es como que no tuvieran la información que viene desde sus ancestros para enfrentar los nuevos acontecimientos. Entonces, el flujo génico es un proceso evolutivo primordial para la persistencia de las poblaciones y es facilitado por la conectividad del paisaje. Ajá, mira, y esto en una regionalidad de nuestro país, Chile. Cuéntanos, ¿por qué estudiar la conectividad del paisaje, como lo mencionas tú, para el Guanaco, en la zona centro-norte del país? Bueno, esta es una pregunta súper interesante porque este estudio estuvo motivado en primer lugar por las características del área de estudio, que como ya hemos mencionado antes, ha sido el centro-norte de Chile y por otra parte estuvo motivado por las características de las poblaciones conocidas, distribuidas en esta área. Por un lado, el centro-norte de Chile es una zona semiárida caracterizada por la distribución heterogénea de los recursos. Es decir, no todos los parches de hábitat tienen todos los recursos que los organismos necesitan, especialmente el agua. Y esto implica que los organismos tengan que desplazarse por el paisaje para buscar sus requerimientos. Y esto sucede en todas las zonas áridas y semiáridas del mundo. Por otra parte, la zona centro-norte de Chile en las últimas décadas ha experimentado transformaciones del paisaje bastante importantes, motivadas por el crecimiento del sector agrario y minero y por la construcción de la autopista Panamericana Norte de doble vía que por ley debe estar cercada a ambos lados, como tú lo mencionaste antes. Y esta Panamericana disepta la región verticalmente de sur a norte. Además, la región también es delineada, por llamarlo de alguna manera, por los valles transversales y hay cinco ríos, Copiapó, Huasco, El, Quilimarí y Choapa, que también diseptan la región de forma transversal. Además de esto, estos ríos, la cabecera de estos ríos, ha tenido un crecimiento urbanístico impresionante y este crecimiento está alrededor del crecimiento agropecuario principalmente. Por otro lado, muchas instituciones, muchos grupos de estudio, especialmente de la Universidad de La Serena, CONAF y otros investigadores reconocidos por su amplia experiencia en el trabajo con guanacos y vicuñas, ya habían reportado la presencia permanente de poblaciones o de manadas de guanacos en la precordillera andina, digamos 3.600, 4.000 metros sobre el nivel del mar. También grupos potencialmente nómadas en los valles interandinos, 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y atípicas poblaciones costeras. Y digo atípicas porque a lo largo del rango de distribución del guanaco que va desde Perú hasta la Patagonia, no se reportan otros grupos costeros permanentes. Es decir, el centro norte de Chile es el único dentro del rango de distribución del guanaco que presenta poblaciones costeras permanentes. Y el común denominador para todas estas poblaciones del norte, según estos investigadores que nombré antes, es que eran grupos de pequeño tamaño, con altos niveles de aislamiento unos de otros, pero con una alta diversidad genética, lo que nos parecía, lo que parece digamos un poco extraño. Así que estas condiciones hicieron del centro norte de Chile un escenario único e ideal para la especie, particularmente para estudiar la conectividad del paisaje y el estatus genético de las poblaciones conocidas en esta área. Entonces lo que podríamos entender, Mara, según lo que tú nos conversas, es que diferentes factores antrópicos de alguna forma provocaron que se viera interesante esto de estudiar cómo genéticamente, a pesar de todos estos inconvenientes antrópicos, los guanacos tenían conexiones. Y referente a eso, nos damos cuenta entonces que específicamente las poblaciones de guanaco, ¿por qué la conectividad, que estamos hablando, cierto, de esta zona centro-norte, de especies en hábitats fragmentados, es tan relevante? Claro, bueno, para la primera parte de tu pregunta, el área y la distribución de las poblaciones era ideal para estudiar la conectividad del paisaje porque teníamos poblaciones costeras separadas por la Panamericana y poblaciones en la cordillera separadas por la cerca de la carretera Panamericana. Y además todo el crecimiento urbanístico de los valles transversales. Entonces, resulta interesante preguntarse ¿estas poblaciones realmente se comunican? O sea, ¿hay un flujo génico entre ellas? Considerando ya todo la importancia evolutiva que tiene el flujo génico entre poblaciones, digamos, a escala local y regional. Eso para la primera parte. En la segunda parte, la conectividad del paisaje es relevante en estos tiempos donde tenemos tanta transformación de los paisajes y la transformación es tanta que los hábitats naturales de las especies también están siendo transformados y las especies están siendo, digamos, sacadas obligatoriamente de sus lugares históricos, de sus hábitats históricos de vida. Y entonces era interesante saber ¿cuál es el nivel en el que el paisaje permite el movimiento de los animales? Básicamente. O sea, ya preguntarnos ok, el paisaje está así de transformado pero ¿cuál es su nivel en que permite el desplazamiento de las poblaciones de guanacos? Y en este punto es relevante porque sabemos que estamos en un contexto de cambio global, de cambio climático, de transformaciones antropogénicas y la conectividad del paisaje o la conservación de la conectividad del paisaje puede convertirse en una herramienta esencial y estratégica para la supervivencia de las poblaciones. Por ejemplo, en el contexto del cambio climático la conectividad del paisaje toma una especial relevancia ya que la capacidad de las especies para rastrear los cambios en busca de nichos adecuados climáticos dependerá no solo de la capacidad de dispersión que tenga el animal sino también de la conectividad del paisaje de que el paisaje permita la dispersión de los organismos y los paisajes que no proporcionan hábitats adecuados para la dispersión reducen la capacidad de las especies para rastrear los cambios climáticos. Hay un estudio ya del 2018 en el que se prevé que muchas especies del orden artiodactila que es el orden al que pertenece la Maguanicoe no serán limitadas por su capacidad de dispersión porque tienen una alta capacidad de dispersión sin embargo se espera que para estas especies rastrear los cambios climáticos necesitarán moverse por largas rutas de dispersión para evitar paisajes inhóspitos con altos impactos humanos reduciendo así sus probabilidades de éxito para rastrear los cambios por tanto la conservación de la conectividad del paisaje puede considerarse como una importante herramienta para contrarrestar las consecuencias de la fragmentación del hábitat y del cambio climático a esto se le suma digamos que el crecimiento y el desarrollo urbanístico debe de ahora en adelante considerar la conectividad del paisaje para las especies entonces Mara el papel funcional de un organismo en su comunidad y su posición también dependen de diversas variables lo mencionabas cambio climático las carreteras las características del paisaje y otras y de acuerdo también siguiendo con las variables ambientales o características ¿qué variables ambientales específicamente consideraron en los modelos de nicho ecológico? la dispersión bueno imaginémonos los guanacos tienen un alto nivel de dispersión y la dispersión y el movimiento animal es uno de los procesos ecológicos más difíciles de medir porque hay especies con alta capacidad de dispersión como los guanacos que además parece que supieran cuando tú vas con la intención de capturarlos como que sí como que tú vas si tú vas solo a contar o a mirarlos ellos se quedan ahí quietecitos y te muestran todo lo que pueden hacer pero cuando tú vas con la intención de capturarlos para ponerles un dispositivo de seguimiento te vieron tu camioneta a un kilómetro y ellos corrieron cinco kilómetros y se montan en el cerro como que te veo mejor desde acá lejos oye eso un paréntesis podríamos dejarlo para otro episodio un estudio de cómo los guanacos se dan cuenta de las intenciones de los seres humanos tienen totalmente la teoría que tenemos muchos investigadores con guanacos es que como históricamente han sido casados ya ese conocimiento ha pasado de generación en generación y es una forma digamos de de protegerse pero yo he tenido experiencias que una vez estaba en en la cordillera a más de tres mil metros sobre el nivel del mar en una en un valle súper lindo lleno de guanacos y los guanacos estaban comiendo estaban dando vueltas tomando agua jugando chablando y la forma como yo extraje el ADN para mi estudio fue a través de las heces de los guanacos así que yo tenía que estar atenta a que el guanaco depositara y entre menos tiempo pasara entre la deposición y la toma de la muestra era mejor para el ADN así que yo me bajé hasta el valle para tomar la muestra y me dio miedo porque hubo un punto que me miró un guanaco adulto muy fijamente y estaba como a seis metros de distancia y se vino caminando hacia mí y yo pensé rápido si corro no voy a alcanzar a subir porque era un hueco digamos un valle que estaba abajo no voy a alcanzar a subir para defenderme si me si me quedo quieta a lo máximo que podría hacer si es que no lo no le muestro ningún indicio de de enojo o de o de ataque lo máximo que va a poder hacer es escupirme bueno con eso puedo manejarlo y nada me quedé quieta y yo tenía un ayudante que era un señor así un señor como de 60 años y él estaba arriba estaba salvo entonces estaba mirando la escena claro entonces claro y yo yo lo miré y le dije este animal me va a atacar y me dijo no tranquila tranquila no va a pasar nada y le dije no este animal me va a atacar pero ya no tenía más opciones así que lo esperé lo esperé y este guanaco a medio metro de distancia mío se volteó hizo caca hizo caca y se fue y te dio la cuenta a lo que ibas claro claro así me dijo toma y vete así que sí sería interesante saber cómo ellos logran interpretar lo que el humano va a hacer cuando está muy cerca entonces la manera que los investigadores hemos tenido para modelar el movimiento que es una de las formas más prácticas y más económicas y más fáciles por estas por las cosas que les he comentado ha sido el modelamiento el modelamiento necesita sí o sí presencias confirmadas de la especie y capas de información geográfica ambiental climática que de acuerdo a la experiencia del investigador sean importantes para la ecología del animal aquí es válido mencionar que un modelo es una abstracción de la realidad nos va a dar un poco indicio la idea pero relativamente simple de dimensionar la complejidad de los sistemas y en este orden de ideas y de forma breve es difícil modelar el nicho ecológico porque teóricamente el nicho es multidimensional o sea vemos la especie pero hay un montón de dimensiones de características y de variables que pueden estar influyendo y nosotros investigadores limitados solo utilizamos aquellas que podemos tener y que podrían influenciar en su ecología y en su fisiología así que es una herramienta teórica pero que nos ha servido en gran medida para estimar la preferencia y los movimientos de las especies y en este orden de ideas en el modelamiento de nicho que nosotros hicimos nosotros utilizamos en primer lugar la elevación porque sabemos que el guanaco tiene la fisiología para moverse desde cero metros hasta los cuatro mil quinientos o cinco mil metros sobre el nivel del mar hay reportes de guanacos a cinco mil metros sobre el nivel del mar muy campante sin ningún problema así que la elevación entonces sería una una variable importante para su ecología nosotros también utilizamos la rugosidad de la superficie y la rugosidad porque pensamos que el animal va a tener preferencias en superficies con menos rugosidad que le permita mayor el desplazamiento que aquellas que tengan mayor rugosidad nosotros también utilizamos la pendiente es decir pensando que el animal va a preferir zonas con menos pendiente para moverse que las altas o muy fuertes pendientes como nosotros queríamos ver esta disponibilidad del paisaje para el movimiento utilizamos algunas características antropogénicas y estas fueron las distancias a cuerpos de agua como les decía antes en este tipo de sistemas semiáridos los organismos se desplazan buscando los recursos más importantes entre estos el agua así que hicimos una capa de distancia a cuerpos de agua haciendo una hipótesis que estarían más cerca de cuerpos de agua que cuerpos de agua más alejados o sea tendrían una preferencia por cuerpos de agua más cercanos nosotros también hicimos una capa de distancia a caminos y previendo que los guanacos tendrían una relación negativa a los caminos que sean muy transitados por los humanos o donde haya un alto índice de tráfico es decir caminos con más tráfico o más tránsito de humanos más peligro para ellos y finalmente tuvimos una capa de comunidades vegetales que es su fuente de alimentación entonces nosotros nos dedicamos a muestrear todos los tipos de vegetación y de comunidades vegetales que eran reportadas en el área de estudio y para eso utilizamos el libro rojo de vegetación que fue producido por la universidad de la serena y otros investigadores y finalmente utilizamos la distancia a áreas protegidas previendo que los animales preferirían estar más cerca de las áreas protegidas que alejados de estas y estas fueron las ocho variables que utilizamos para nuestro modelamiento del nicho ecológico mara super interesante lo que nos nos cuenta sobre todo bueno por varios puntos primero saber que el crecimiento de las inmobiliarias ha afectado completamente estos hábitats sobre todo en especies que viven en lugares con escasez de agua y y también saber que estos modelamientos son una son una especie de propuesta que ustedes entregan para poder saber la idoneidad del hábitat o de la superficie de resistencia y claro todo esto complejo que acabo de comentar me gustaría que tú pudieras explicarle a la ciudadanía que nos está escuchando de manera muy simple qué es y por qué es tan importante que se investigue y que nosotros también como ciudadanía podamos enterarnos sobre ello que es tú dices el modelamiento de la oquilla el modelamiento de la idoneidad del hábitat o también como han preferido usarlo en español adecuabilidad del hábitat y la superficie de resistencia bien los dos son términos técnicos con respecto al modelamiento de la preferencia de hábitat de las especies y luego las preferencias de las zonas de desplazamiento de las especies en el paisaje el modelamiento de la adecuabilidad del hábitat es en pocas palabras predecir el hábitat adecuado para una especie en un paisaje particular este modelamiento predictivo porque ¿por qué predictivo? bueno porque por ejemplo yo tengo unas georreferencias de guanacos que he observado por ejemplo en llanos de Chayes pero no tengo los recursos económicos ni otro ni los demás recursos que necesito como investigador para revisar más áreas así que lo que hago es modelar predecir a partir de estas georreferencias conocidas que tengo predecir dónde más encontraría la especie en función de estas georreferencias pero estas georreferencias recordemos como les comenté antes que las sobreponemos a unas capas de variables ambientales variables climáticas variables topográficas etcétera entonces el modelo va a buscar zonas parecidas es decir va a encontrar un promedio de la georreferencia que yo conozco y ese promedio lo va a buscar en otras zonas y me va a dar probabilidades de presencia o probabilidades de ocurrencia de la especie en zonas a las que yo no he ido a revisar y en las que no he visto guanacos directamente entonces este es lo que es el modelamiento predictivo de la adecuabilidad del hábitat estoy buscando hábitats adecuados a partir de información conocida clarísimo no sé si logré explicarme sí clarísimo clarísimo sí está sí está súper claro y sabemos también que bueno la captura y el manejo de especies es un proceso normado y con altas exigencias sobre su protección ¿verdad? hay asuntos éticos de por medio en esto al respecto Mara ¿cómo se realiza de manera muy breve ¿cómo se realiza este procedimiento y cuál es la importancia para el estudio o la preservación de estas especies? ah ok sí bueno antes de responder tu pregunta esta última pregunta me voy a tomar un segundito para hablar de la superficie de resistencia que me preguntaron antes y que no lo dije y que me parece importante porque hay mucha gente que hace este tipo de modelamiento y siempre la superficie de resistencia es su cuello de botella inicial perfecto inicialmente les hablé de este modelamiento predictivo para predecir dónde se encuentra la especie que estoy estudiando eso en términos técnicos es predecir la ocurrencia de la especie y esa predicción me la da en probabilidades de cero a uno siendo uno el valor mayor de predicción que me dice con gran certeza que la especie puede con mucha probabilidad encontrarse en ese lugar y esto me sirve para eso para predecir el nicho ecológico pero ahora para predecir la conectividad del paisaje yo necesito una capa que me diga por cuadrantes por ejemplo si yo trabajo a un kilómetro es decir voy a tener un mapa donde hay cuadrantes de un kilómetro que está dividido por cuadrantes de un kilómetro o si yo trabajo en mapas con resolución más pequeña digamos 30 metros yo voy a tener este mapa dividido en cuadrículas de 30 metros y yo necesito que esa cuadrícula me dé un valor cuantitativo de cuánto el paisaje resiste el movimiento de mi especie así que yo esta cuadrícula la tengo que crear con información específica de la especie no solo variables climáticas y variables ambientales y topográficas sino también comportamentales todo lo que sé de la especie y que yo pueda cuantificar en una capa de información geográfica y actualmente se han desarrollado muchas técnicas que están bastante avanzadas para cuantificar esa resistencia se le llama superficie de resistencia y también superficie de costo y cada cuadrícula de este mapa me está dando un valor y me está ese valor me está diciendo cuánto el paisaje se resiste a permitir el movimiento de mi especie y ya con esta capa yo tengo todos los elementos para modelar la conectividad del hábitat para la especie de estudio perfecto ahora sí que quedó más que claro ahora sí quedó doblemente claro sobre las modelos de idealidad del hábitat sí es súper interesante y es súper divertido también ahora sí Mara lo que te preguntaba antes de Instagram Twitter era cómo realizan el procedimiento hay aspectos éticos de por medio y también te preguntaba sobre la importancia que tiene para el estudio la preservación de las especies de las que estamos hablando bien sí hay una serie de hay todo un contexto bioético para la captura y manejo de especies con fines científicos que es el tema en el que yo me manejo el primer paso es tener un permiso formal de la autoridad ambiental que en este caso es el servicio agrícola y ganadero y CONAP ellos estudian el proyecto evalúan la metodología y también hacen algunas exigencias por ejemplo en mi caso que mi grupo en su mayoría somos biólogos ellos nos exigieron tener un veterinario experto en fauna silvestre que estuviera a cargo de la operación y luego de cumplir esos requerimientos la autoridad ambiental nos da un permiso nos da el aval de realizar la captura una vez con este aval en terreno en mi caso yo trabajé con el laboratorio de fauna australis de la universidad católica del norte que es un laboratorio de veterinarios de alto nivel digamos y para hacer la captura nosotros utilizamos un sedante de última generación porque el sedante permitía que el animal se durmiera por unos 10 minutos básicamente y durante esos 10 minutos en el que el animal está sedado no completamente dormido pero sí sedado nosotros pudimos medirle parámetros básicos de salud medir también morfología y colocarle un collar de seguimiento y luego pasados esos 10 minutos el animal se despierta casi casi como si nada hubiera pasado sin embargo ahí esperamos entre 45 minutos y una hora siguiéndolo lo seguimos y vemos su comportamiento que no sean pasos erráticos etcétera sino que esté bien que esté corriendo bien que se esté moviendo con estabilidad y ya eso nos prueba de que el sedante se superó se metabolizó y podemos estar seguros que el animal está con sus pares en el medio silvestre sin ningún problema a su salud ese fue en el caso de la costa en el caso de la cordillera fue muy muy parecido fue exactamente igual trabajamos con otro grupo de la universidad de chile con el doctor benito gonzález y los pasos a seguir siempre cumplieron con todos los aspectos éticos de manejo animal de esta forma se realiza este procedimiento ahora qué relevancia tiene para los actuales y o futuros programas o planes de conservación de la especie la relevancia es totalmente importante esencial porque poder trabajar con dispositivos que permitan el seguimiento de animales nos va a permitir trabajar o desarrollar estudios a largo plazo y los estudios a largo plazo nos van a mostrar escenarios a gran escala movimientos de los animales en diferentes momentos del día a diferentes épocas del año y también sus comportamientos bajo eventos aleatorios que sucedan en el espacio y en el ambiente así que la relevancia de tener estudios que permitan la captura el monitoreo de animales especialmente herbívoros grandes que tienen una alta dispersión es de gran importancia para comprender sus poblaciones para diseñar adecuados planes de conservación y para desarrollar una información más precisa para la ciencia tremendo trabajo que se hace para la relevancia de la preservación de especies y finalmente Mara ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron en su investigación y los desafíos que tienen ahora? Bueno los resultados más importantes que los voy a describir brevemente oh estamos super pasadas entonces los resultados los voy a describir brevemente nosotros obtuvimos que el 25% del área de estudio era adecuado para el guanaco es decir un muy bajo porcentaje del centro norte de Chile es adecuado para la dispersión de los guanacos el otro resultado interesante es que nosotros encontramos con el modelamiento que las poblaciones costeras de llanos de challes los choros y pan de azúcar están virtualmente separados también lo comprobamos con la herramienta molecular entre ellas existe poco o ningún evento de flujo génico porque las poblaciones no pueden desplazarse es lo que nos mostró el modelo o sea las poblaciones costeras están virtualmente aisladas y esto con el tiempo puede ocasionar el aislamiento la extinción local de las poblaciones además de que sus tamaños poblacionales fueron bastante pequeños mucho más pequeños que las poblaciones de la cordillera otro resultado interesante es que en la cordillera las poblaciones de la media y alta cordillera mantienen una red de conectividad alta y dinámica sin embargo esta red de conectividad es decir esta red de desplazamientos entre poblaciones puede estar arriesgada por el crecimiento de las mineras la contaminación del agua la contaminación ambiental que puede ocasionar la fragmentación de estas poblaciones o la disminución de la conectividad del paisaje en la mediana y alta cordillera y esto pondría en grave peligro la subsistencia de la especie en el centro norte de Chile otro resultado que nos pareció interesante es que el modelo muestra algunos pasos de fauna como unos pinpoints o sea unos puntos calientes para la dispersión de costa cordillera porque sabemos que cuando construyeron la Panamericana también construyeron pasos de fauna subterráneos sin embargo no hay estudios que se hayan dedicado a evaluar el éxito de estos pasos de fauna para la fauna silvestre especialmente para los guanacos y se conocen trabajos de larga data con mucha información en otros países en los que concluyen que los tamélidos dentro de los que están la maguanicoe prefieren los pasos de fauna en el aire o sea los prefieren de estos pasos de fauna que son aéreos y no subterráneos porque los subterráneos tienen cierta oscuridad y ellos previenen el ataque de depredadores y vemos que hay países que han ya avanzado en esto y han desarrollado unos pasos de fauna aéreos increíbles que los han ambientado con vegetación nativa con agua etcétera y que han resultado con un éxito impresionante para el paso especialmente de fauna de gran tamaño claro son los son los llamados pasos sobre nivel que hay fotografías preciosas de otros países sí exacto sí y que han tenido un gran éxito bien y entre los desafíos está estudiar más la conectividad funcional de en el área de estudio desarrollar estrategias de conservación que vayan a fin con los resultados obtenidos desarrollar programas de conservación de la de la conectividad en el área de estudio y aquí ya para terminar ya que llevamos harto tiempo creo que hubo un punto en el que no discreta en el que no diferencié que la conectividad del paisaje puede ser estructural cuando solo vemos las métricas del paisaje o sea un parche grande que tiene poca distancia hacia el otro por ejemplo solo métricas del paisaje mientras que la conectividad funcional es qué es lo que prefiere el animal para dispersarse y es esta conectividad funcional a la que nosotros tenemos que apostarle en los programas de conservación oye dijimos que íbamos a conversar un ratito con Mara pero la conversación está tan interesante que nos desbordamos en el tiempo creo ya perdimos la noción del tiempo ¿verdad Marce? Sí no importa está tan interesante así que fascinadas con el tema de hoy muchísimas gracias Mara por contarnos sobre este extraordinario trabajo de campo que realiza tú y el equipo y que se materializa en hecho concreto así que fascinadas con Marce Sí muchas gracias Mara y sin duda la preservación de especies es un gran tema que es importante que además de que la investigación se lleve a cabo se transmita se divulga y se eduque a la ciudadanía y bueno y contarles que a propósito de esto en el próximo episodio vamos a conversar sobre una investigación que lleva muchos años que es en el Parque Nacional Fray Jorge y que llevamos desde el año pasado 30 años y a 31 en estudio así es que no se lo pierdan deben escucharlo 30 años imagínense bueno y recordarles como siempre a nuestros auditores auditoras que si quieren saber más sobre el tema que tratamos el episodio anterior el tema que tratamos con Mara o el que viene como introdujo Marce escríbanos al correo divulgación arroba userena.cl estamos muy atentos la respondemos a todo el mundo y síganos en nuestras redes sociales bipulse oficial así que nos despedimos Marce Mara chau chau a todos a todas y cuídense un montón chau 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 Mara que estén muy bien chau que estén bien